Buenas tardes y bueno, a toda la audiencia también. Bueno, Donda, vamos a sintetizar por los tiempos mismos que tenemos en televisión, ¿no? Ahí los vecinos se expusieron, este basural a cielo abierto, la contaminación. Ellos dicen que han hablado con usted varias veces. Seguramente hay algunas cuestiones que tienen que ver con una posible planta de tratamiento de residuos. Lo cierto es que lo que ellos quieren básicamente es qué hacen por el momento, qué hacen en estos momentos, en el mientras tanto. ¿Qué solución puede haber para ellos si es que las hay? Sí, sí, evidentemente el problema existe. Existe desde hace más de 30 años. Eso es la realidad porque hace 30 años que está... A ver, el municipio de San Benito, y esto no es excusa, pero tienen que saber la historia. Tenemos 143 años, 35 de municipio, pero siempre todo le toca a Ezequiel Donda solucionarlo. Lo cual no me quejo, me ocupo, y en eso estoy. Estamos próximos a adquirir... Eso es... Es más, te comento, es un campo de 21 hectáreas. Donde está el basural es mucho más reducido, será una hectárea o dos. Pero ese campo, ese predio, estamos por adquirirlo el municipio. En las próximas semanas el gobierno provincial nos va a asistir en eso. Ya lo he hablado con el gobernador. Todo está en trámite, esa asistencia económica. Y el municipio va a adquirir las 21 hectáreas porque lo primero que nos piden cuando hay que hacer una planta en la cual nosotros tenemos un proyecto, lo hemos hablado en medio ambiente y todo, es la titularidad del terreno. Entonces, es real y que ya lo tenemos al alcance de la mano. Es un municipio que no puede comprar así nomás ese terreno. Bueno, sí vamos a hacer una planta como corresponde y vamos a hacer, en el resto del predio, se va a hacer un parque. Porque queremos un espacio verde al lado de ese lugar de tratamiento que va a ser una separación de residuos, tratar de recuperar todo el residuo que se pueda y la disposición final está integrado en el nodo de Paraná-San Benito. Con lo cual, financiamiento, ya nos dijeron en la Nación que no va a haber para disposición final porque entra en el nodo de San Benito, que eso es todo el residuo sobrante, que no se pueda tratar. Y lo demás nosotros tenemos que recuperar y hacer una planta de separación. Donda. El problema existe hoy, es cierto, hay muchas personas que nosotros estamos viendo ahora la posibilidad de poner custodia, vamos a tener que hacer una erogación, lo vamos a hacer con la policía para poder custodiar ese lugar. porque las quemas son intencionales, o sea, las quemas va gente, a ver, a nosotros siempre nos pasa, la última vez cuando pasó este problema estaba prendido en 13 lugares distintos, entonces un poco la verdad que a nosotros también estamos en este inconveniente y queremos solucionarlo evidentemente porque sabemos que es un problema, ¿no? Donda. Sabemos que es un problema y estamos ocupándonos, eso también hay que decirlo, ¿no? Por primera vez en la historia de nuestra ciudad, también es otra realidad. Déjenme preguntarle algunas cositas, así nos vamos poniendo de acuerdo de alguna manera. Donda, ¿usted me puede escuchar? No, está el todo, no solamente una partecita. Donda, justamente lo estamos escuchando, pero sería bueno que yo le pueda preguntar algunas cosas para que justamente le quede claro y se vaya informando bien a la gente y sobre todo a la que está afectada. Por un lado, digamos, es totalmente entendible que el municipio de San Benito no tenga obviamente los fondos económicos para poder afrontar algo semejante. Pero bueno, ya hay una información clara. En semanas el gobierno provincial se ha comprometido a entregarle fondos a ustedes para que puedan adquirir estas 21 hectáreas. Estas 21 hectáreas quedan lejos, están a una distancia suficiente para preservar precisamente la salud de los vecinos. Sí, ¿por qué no? A ver, se va a hacer algo que no va a tener la contaminación que tiene hoy. No se va a permitir quemas, va a haber una separación ordenada, va a estar custodiado, va a ser un predio cerrado como corresponde a una planta. No va a ser un basural a cielo abierto como es hoy. Bien, bien. Además se hará con cortinas forestales, todo como corresponde y como está planificado, pero no van a tener estos inconvenientes, seguramente. Ahora, inciso, esto es un proceso, Sonia, que necesitamos tiempo también para hacerlo. La verdad que hoy estoy yo y siempre se reclama porque el nombre aparece en el Donda ante todas las eventualidades, pero tenemos 134 años de historia y tenemos 35 años de historia de municipio. Donda, la otra... Esto no es excusa, pero es la verdad. La otra consulta, ¿usted asegura que las quemas no es parte de un operativo o de una operación que hace el municipio, digamos, para terminar con la basura? ¿Usted dice que las quemas son intencionales por parte de algunos vecinos? Si hay un empleado que hace eso, la verdad que termina despedido. De ninguna manera, nunca. Sí hay mucha gente que busca residuos y demás, estamos cansados, hemos tratado de localizar a todos, pero además son quemas intencionales, vayan a saber por qué, ¿no? Pero sin duda que prenden fuego. El otro día tratamos de entrar con los bomberos, con policía, con todo, y eran 13 los focos de incendio, una locura, es imposible apagar con agua. Básicamente en ese lugar, ahí por lo que anoté es Basavilbaso y Uruguay, o cerca por lo menos, lindando a Basavilbaso y Uruguay, allí en San Benito. A ver, hay residuos desparramados, pero la cava donde se disponen los residuos está al fondo, a mil y pico de metros o dos mil de ese terreno, de esa esquina que vos me decís. Ajá, en ese específicamente, que es donde por lo menos estos vecinos se están quejando, ¿están en estos momentos, hay algún tipo de custodia, digamos, como para que esto no...? No, no porque no llega ni la luz, no llega ningún servicio, solicitamos la luz de Nersa para poder hacer una casa donde pueda contener a algunas personas que puedan ocuparse. Pero vamos, justamente estuvimos hablando de que es imposible contener, entonces vamos a intentar cuidarlo con adicionales de policía, que termina siendo de vuelta un gasto para la ciudad, pero que lo vamos a tener que afrontar. Bien, entonces en principio los compromisos son del gobierno provincial en pocas semanas otorgar recursos a la municipalidad para comprar las 21 hectáreas, ese es el primer compromiso. El segundo compromiso de la gente de Nersa para poder tener luz en ese lugar y que al menos haya una custodia policial mínima para evitar las quemas. Exacto, nosotros, lo de las 21 hectáreas, nosotros son tres dueños en donde vamos a tener donaciones de una parte, otra parte está abandonada y la toma en un sitio y se compra el 33% más específicamente para que vos estés en tema, pero el total de lo que va a terminar adquiriendo San Benito van a ser las 21 hectáreas. Bien, ¿alguna otra cosa más que necesite informarle a esos vecinos, concretamente que están teniendo este problema, como para en el mientras tanto ir afrontando esta situación? No, nosotros vamos, intentamos, a veces se nos complica o se nos rompe una máquina, intentamos ir tapando lo que se va recolectando por cada vez y estamos intentando, ahora le vamos a sumar la custodia. Esto había reducido bastante, pero días atrás, es como te digo, hubo intencionalmente y lamentablemente se prendió en 13 lugares distintos que uno ya la verdad que empieza a pensar en cuestiones intencionales de tipo políticas también, porque la verdad que uno ya entra a dudar hasta en esto. De toda manera, nosotros no hablamos de nadie, nunca hablamos mal, tratamos, lo único que nos intenta y nos rompe la cabeza siempre es tratar de solucionar las cosas. Y lo vamos a hacer con todo lo que tengamos a nuestro alcance, que son las cosas que te estoy mencionando. Para poder llegar a una solución definitiva que, te reitero, otra vez nos toca a nosotros como todos. A ver, si pasa algo en San Benito, la verdad que las cosas las estamos solucionando nosotros, y vuelvo a insistir, con 134 años de historia y con 35 años de municipio, las soluciones las tenemos que dar nosotros en esta gestión. No es real eso, la pura verdad es esta, los que nos estamos ocupando de eso. Y los que escuchamos a los vecinos y los entendemos, porque he hablado varias veces con ellos, esto había mejorado y surgió este inconveniente hace semanas atrás. Bueno, ojalá puedan seguir dialogando, intentando mejorar, y que los compromisos que se han hecho lleguen, digamos, para una solución definitiva, que es lo que me imagino que todas las partes, que toda la parte que quiero. En mi corazón quiero solucionar esto, pero la verdad es que tengo 5 y necesito 500. Eso es lo que pasa. Ojalá tuviésemos la posibilidad de la economía de otra ciudad. ¿Verdad? San Benito recibe, es más, coparticipación por 10.000 habitantes y somos más de 20.000, y encima en un pueblo que no lo cuidaron cuando lo desarrollaron. Porque si hubiese habido cordones, pavimentos, y si hubiese existido esas cosas en los loteos, no estaríamos hablando de los problemas que tiene San Benito. Entonces, yo digo, nosotros los gobernantes somos responsables de desarrollar la ciudad. Somos los únicos responsables. Entonces, que cada uno se ponga el saco que le corresponde siempre, ¿no? Sin decir nombres. Pero es la pura verdad. Dicieron que San Benito tenga todas estas deficiencias y llegamos a hoy. Pero nos vamos a ocupar, estamos en eso. Bien, Ezequiel Donda, Intendente de San Benito, hizo un parate en su viaje para atendernos y darnos estas explicaciones. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, y te quiero decir, la reunión de hoy fue con la RAM, la RAM de municipios frente al cambio climático, quienes también estamos trabajando para tratar de solucionar también esta problemática. Bien. Por eso te digo, justo estoy en ese tema. Hasta luego, Donda. Muchísimas gracias por estas explicaciones. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Seguimos.